Con la participación de 200 artemarcialistas provenientes de 30 países del continente americano, la delegación oaxaqueña consiguió cuatro medallas en el Campeonato Panamericano Abierto de Taekwondo 2014, que se llevó a cabo en Aguascalientes. En este certamen de Oaxaca asistieron seis atletas, cuatro en la modalidad de formas y dos en combate, en donde William de Jesús Arroyo Reyes se colgó la presea de oro, Tania Morales y Leopoldo Morales consiguieron la medalla de bronce en las categorías junior e infantil respectivamente. Mientras que en la modalidad de combate, Carlos Ambrosio González obtuvo la medalla de plata en la categoría junior en la división de menos de 73 kilogramos. Cabe señalar que más del 90% de los seleccionados nacionales que participaron en este campeonato se adjudicaron una medalla, demostrando por qué se considera México como la gran potencia del taekwondo del continente americano. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!